Conocer los secretos de las especias o elegir qué material es el mejor para fabricar una pieza aeronáutica son algunos de los retos a los que se han enfrentado estos estudiantes. Las Jornadas Ciencia a la Carta pretenden despertar vocaciones y motivar a los jóvenes a estudiar una carrera científica. Al hacer cosas más prácticas es más fácil ver si te gusta o si no te gusta. Todavía no me he decidido 100%, pero lo que sigue todo claro es que va a ser un aspecto más biológico y científico claramente. En total, más de un centenar de estudiantes han podido conocer de primera mano algunas de las investigaciones que se están desarrollando en la universidad. Lo que hemos hecho ha sido buscar la máxima variedad posible de actividades, de manera que cada estudiante pueda elegir tres actividades a lo largo de la mañana que sean las más acordes, con lo que le interesa o con lo que considera que va a ser su futuro. La selección de las actividades no ha sido fácil. Los estudiantes han podido elegir entre nueve temáticas diferentes. Me ha parecido bastante útil porque te presenta más o menos a lo que te vas a encontrar en este campo. A la hora de venir tú a estudiar, esto supuestamente es lo que vas a estar haciendo, entonces como que te prepara para lo que a lo mejor puedes hacer en un futuro no tan lejano. Me ha parecido muy interesante porque además esto justo es lo que estamos haciendo en Biología, entonces a mí por lo menos me ha ayudado mucho para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo porque en el libro parece una cosa pero luego en la práctica es muy diferente. Han tenido la oportunidad de plantearse retos y poder discutir ideas y luego ver lo que está haciendo también la universidad al respecto y les ha hecho pensar y aplicar lo que estudian en clase a la industria o a las cosas que se están haciendo realmente. Con iniciativas como esta también se pretende fomentar la cultura científica desde la universidad.